Mérida, 26 grados dólar, 20.16 dólar barra euro, 22 euros con 91 grupos de migrantes descansan en el deportivo Jesús Martínez Palillo, en Ciudad de México. F. Ciudad de México, El Universal. Mérida, 36 click garantizar una situación importante, que, incluye a familias y personas que viajaban solas, para que puedan trabajar o realizar actividades remuneradas en territorio mexicano en tanto reciben una resolución definitiva a su petición. Guión susceta y canta rabato top